Bueno, primero quería agradecerles a todos por el tiempo, la disposición y el interés para esta conferencia. El día de hoy yo voy a hablarles sobre ventilación en invernaderos, específicamente sobre ventilación mecánica o ventilación forzada. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de ventilación para los invernaderos en la producción? Los temas que vamos a tratar, vamos a empezar primero con una definición y delimitar los beneficios en cuanto al invernadero. ¿Qué es y para qué sirve un invernadero? Después vamos a hablar de la importancia de la ventilación en los invernaderos. Después presentaremos la solución que tenemos para esta aplicación. Mostraremos ahí un caso, un caso de éxito de una solución nuestra en unos invernaderos en España. Y finalizaremos con unas conclusiones. Entonces, iniciando. ¿Qué es un invernadero y para qué sirve? Un, cuando estaba desarrollando esta presentación, pues encontré varias definiciones, ¿sí? Y bueno, digamos, muchas con puntos comunes. Entonces, quise traerles a ustedes esta definición que es de un boletín de tecnología, ¿sí? Que fue desarrollado por la industria de comercio y la Universidad Javeriana para el sector floricultor en Colombia, ¿sí? En donde nos hablan de que un invernadero es una construcción agrícola. Entiéndase como construcción agrícola a ese recinto delimitado, que tiene estructura generalmente de madera o metal recubierto ya sea de vidrio o de plástico transparente, ¿sí? Que genera un microclima y un microclima ideal. Cuando estamos hablando de un microclima ideal, estamos hablando que es un clima con condiciones diferentes al externo. Para el desarrollo y crecimiento de los cultivos, que tiene dos principales propósitos. Aumentar el rendimiento, producción y mejorar la calidad del producto. Otros objetivos fundamentales de los invernaderos es lograr la producción sistemática y fuera de estación. Teniendo este concepto claro, quise recopilar en tres aspectos, en tres principales aspectos, los beneficios de los invernaderos. Primero, tiene que ver con condiciones climáticas favorables, ¿sí? Cuando un invernadero va a prevenir los daños por heladas, sequías. Segundo, control, ¿sí? Voy a tener mejor control de plagas y enfermedades, uso eficiente de insumos, aguas fertilizantes, ¿sí? Y tercero, tiene que ver con productividad. Voy a mejorar calidad, rendimiento, voy a tener cultivos fuera de temporada, posibilidad de expandir más cosechas al año. Sí, estas son las principales, digamos, tres beneficios que yo puedo encontrar en los invernaderos. Y la ventilación en esto, en lograr una gran eficiencia en el invernadero, juega un papel muy importante, ¿sí? Acá explicándoles un poco sobre esto. Partamos de cuáles son los factores esenciales de crecimiento. Sí, yo he limitado cuatro factores importantes de crecimiento. Hay mucho más, pero creo que son los más importantes. Y parte, y parte todo de, bueno, ¿qué necesitamos para que crezcan las plantas? Se necesita parte de la base del proceso de fotosíntesis y ese proceso químico, metabólico, que hace, o sea, que permite que las plantas produzcan su alimento, pues desarrolla, se desarrolle y crezca. Sí, entonces, para nosotros lograr tener este proceso de fotosíntesis, pues sí, necesitamos definitivamente uno de los principales factores determinantes, es esta luz, es esta luz solar, ¿sí? La luz es importante y ahí entonces, digamos, en esta temática encontramos todo lo que tiene que ver con petriodo, ese tiempo de exposición a la luz solar, cómo influye los diferentes espectros que pueden ser utilizados. Hay lugares donde hay limitaciones de luz, ¿sí? De luz solar en algunas temporadas del año. Entonces, ahí es donde es importante donde juegan con este tema del espectro a través de luces artificial, a través de iluminación artificial, para trabajar con un espectro ya sea de rojo o el azul, para aumentar, ¿sí? Y mejorar el crecimiento de las plantas, ¿sí? Otro de los factores determinantes en el crecimiento, pues tiene que ver con todo la parte de los nutrientes. Es el agua, ¿sí? Sin agua. Sin agua no hay proceso de fotosíntesis. Entonces, es muy importante todos estos procesos que tienen que ver con irrigación, fertilización. Otros aspectos importantes tienen que ver definitivamente con las condiciones climáticas y este control de temperatura y humedad relativa. Las temperaturas muy altas, el proceso de fotosíntesis se va a detener a temperaturas muy bajas, también van a afectar el proceso de producción. En la humedad relativa también me puede conllevar, una alta humedad relativa me puede conllevar a condensación, problemas fitosanitarios. Entonces, es muy importante este tema de las condiciones ambientales. Y el último factor de crecimiento y no menos importante, pues tiene que ver es con el aire, ¿sí? Sí, definitivamente las plantas son seres vivos que necesitan respirar, transpirar, ¿sí? Y ahí es donde muy importante es el oxígeno, ¿sí? Es muy importante la renovación de aire. Es muy importante la recirculación de aire dentro del recinto. Entonces, estos son cuatro, digamos que son de los cuatro factores más importantes en crecimiento. Ustedes ven acá la ventilación empieza a verse en este punto de cuando estamos hablando de flujo de aire, cuando estamos hablando de renovación, de recirculación. Nosotros, con la ventilación, podemos tener control de los principales, de las principales variables, ¿sí? Pues principalmente variable de la temperatura, ¿sí? Nosotros con ventilación podemos tener una reducción en el diferencial de los gradientes, en la reducción en esos gradientes de temperatura. Generalmente la temperatura empieza a ser un proceso de estratificación donde hay varias capas a diferente temperatura y esto, ¿qué nos puede generar? Nos va a generar un incremento de temperatura y ese incremento de temperatura nos va a afectar en el proceso de crecimiento de la planta. Entonces, la ventilación nos ayuda a controlar esto. Segundo, tenemos un mayor intercambio. El proceso de recirculación de aire nos permite tener un mayor intercambio de gases, una mejor distribución y absorción de CO2. Vamos a ver en nuestro caso de experiencia en España qué tan importante es ese tema de la parte de ventilación. Y definitivamente, otro de los factores más importantes que tienen que ver con el control de la humedad, ¿sí? Vamos a tener, al tener altas humedades puedo tener riesgo de condensación. Y este riesgo de condensación me puede llevar a un riesgo de enfermedades, ¿sí? Y problemas fitosanitarios. Entonces, aquí también es muy importante la correcta área de sesión. Este control de las diferentes variables como temperatura, dióxido de carbono, humedad, lo que me van a llevar como el principal objetivo que va a conllevar es a yo lograr el máximo potencial productor, que esté muy cerca al máximo potencial genético de la planta, ¿sí? Ese es el principal objetivo. Y esto es lo que me va a ayudar, la ventilación. Cuando nosotros estamos hablando de ventilación, hablamos de dos tipos de ventilación. La ventilación natural y la ventilación forzada. Cuando nosotros hablamos de ventilación natural o también conocida como ventilación pasiva, este es un tipo de ventilación que se realiza a través de apertura. Ya puede ser en los techos, también conocido como ventilación cenital, o en las paredes, también conocido como ventilación lateral, ¿sí? A través de compuertas, enrollables, etc. El principio básico de funcionamiento, el principio básico de este proceso es a través, es el principio de diferencia de densidades entre masas de aire a diferentes temperaturas. Es el método predominante de control climático en Colombia, ¿sí? Puedo decir que prácticamente el 90% de los invernados en Colombia utilizan ventilación natural. Una de las principales ventajas que tiene es que consume muy poca energía externa, ¿sí? Estamos hablando que muchos, digamos, de los mecanismos para las compuertas enrollables son totalmente manuales, ¿sí? Y hay algunos que pueden tratar de tener un sistema más automatizado, mecánico, pero estamos hablando que son sistemas donde tienen un consumo muy mínimo de energía, ¿sí? Este sistema tiene algunas desventajas y algunas limitaciones, ¿sí? En algunas etapas del año nosotros nos podemos encontrar que bajas velocidades de viento, ¿sí? Y esto nos puede impactar en la eficiencia de la ventilación. También nos encontramos que al tener estas aberturas, estas aberturas también son una fuente de que entren insectos, ¿sí? Y estos insectos pueden generar plagas y toda esta parte. Entonces, generalmente, digamos, estos tipos de invernaderos también les colocan en esas aperturas, ¿sí? Les colocan mallas anti-sectos. Estas mallas de anti-sectos, aunque nos va a proteger todo este tema fitosanitario, vamos a tener un control mayor de fitosanitario, vamos a tener un problema o una obstrucción en el tema de la eficiencia de la ventilación, porque vamos a reducir la eficiencia de ventilación. Al reducir la eficiencia de ventilación, va a llevar a que tengamos un incremento de los gradientes térmicos que les comentaba y unos incrementos en los niveles de invernad. Y esto va a repercutir en afectaciones en el crecimiento de la planta. Cuando hablamos de ventilación forzada o ventilación mecánica o ventilación tipo activa, nosotros utilizamos ventiladores para incrementar el flujo de aire. Hay dos conceptos acá muy importantes. Nosotros utilizamos ventilación forzada para renovar aire, ¿sí? Entrar aire nuevo, eliminar el aire residual y recirculación. La recirculación es muy importante porque me ayuda, me favorece ese intercambio de gases y me favorece los procesos de respiración y transpiración. Adicional, me evita la alta humedad a bajas temperaturas. Esto es lo que me dice generalmente, la alta humedad a baja temperatura lo que me va a producir es la condensación y todo lo que conlleva a esto en problemas fitosanitarios. Y entre los beneficios principales también es una distribución equitativa de la temperatura. Yo voy a reducir esta estratificación de temperaturas, ¿sí? Y tener una temperatura más homogénea y una humedad relativa más homogénea, ¿sí? Entre las desventajas que nosotros, que se tiene en este tipo de sistema, está que los ventiladores pues utilizan motores eléctricos. Y los motores eléctricos pues tienen un consumo energético. Entonces sí hay un incremento en los costos de operación. También en este tipo de ventilación forzada, que vale la pena recordar, es que nosotros al asegurar una correcta ventilación, vamos a lograr, o sea, hay estudios de universidades que me dicen que prácticamente yo puedo aumentar productividad en un 20, hasta un 20% de mis cultivos, ¿sí? Entonces acá es donde es importante tener en cuenta estas relaciones de beneficio-costo de cuánto yo incremento productividad versus el consumo, los costos operativos que tenga, ¿sí? Y definitivamente muchos estudios han mostrado que la relación beneficio-costo de la ventilación mecánica es beneficioso. Cuando nosotros hablamos de ventilación forzada o ventilación mecánica, es importante tener presente que esto no solamente depende de tener un buen ventilador, definitivamente el éxito de un buen sistema de ventilación forzada tiene que ver con el cálculo correcto del caudal que yo voy a requerir tanto en los dos procesos, tanto de renovación como de recirculación y también depende mucho de las instalaciones, de la instalación que realicemos, los espacios que dejemos entre los ventiladores. Esto es muy importante y específica y especialmente en los ventiladores de recirculación, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo el cálculo del caudal, es importante tener en cuenta, bueno, partimos desde el volumen del invernadero, ¿sí? Tener claro el ancho, el largo, la altura. Cuando hablamos del proceso de renovación, nosotros, es importante también tener en cuenta cuántas son las renovaciones por hora que vamos a necesitar. Esto cambia mucho, puede estar entre 20 a 60 renovaciones por hora. Depende de, puede depender del tipo de cultivo que nosotros tengamos, de la etapa de crecimiento que esté el cultivo, de las condiciones climáticas que tengamos, ¿sí? Hay, 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 este, partes tropicales, ¿sí? Climas tropicales en donde tal vez no necesitemos 60, sino hasta 85 renovaciones por hora, ¿sí? Entonces, ya teniendo claro este tema de la renovación, el volumen, podemos hacer el cálculo del caudal, el caudal total, y así determinar la cantidad de ventiladores que necesitemos. Cuando nosotros estamos haciendo una selección de ventiladores, no solamente requerimos el caudal, sino también es importante tener en cuenta cuál es la presión estática que necesito vencer, ¿sí? Y entonces, bueno, a veces hay, 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 hay consideraciones, oiga, no, esto es, esto es descarga libre, y definitivamente es de acuerdo como está el sistema, ¿sí? Hay, hay, hay en partes de sistemas, ¿sí?, de ventilación que pueden tener filtración. Estos filtros, pues, se destina a tener un incremento en la presión estática, y si yo no considero esto en mi selección, pues, lo que voy a tener es una reducción de mi caudal. Es también importante dónde voy a instalar estos equipos, ¿sí? Los voy a instalar en, en una zona donde hay una altitud de 2.000 metros, hay que, es una consideración tener importante en el cálculo de los ventiladores. Cuando hablamos de recirculación, el principal objetivo que nosotros tenemos que lograr es que haya una velocidad del aire cerca al área de la planta de aproximadamente entre 0.3 a 0.4, no debe exceder los 0.5 metros sobre segundo. Entonces, digamos que la recomendación es que se tiene en la parte de recirculación es de trabajar entre 1.5 a 2.5 renovaciones por hora, siendo 2.5, de verdad, un valor muy alto, ¿sí? Y generalmente se trabaja entre, entre 1.7, 2 renovaciones por hora. Es muy importante tener en cuenta el volumen del invernadero, ¿sí? Y cuando estamos hablando de las consideraciones de presión, ¿sí? Ahí generalmente nosotros en los sistemas, los ventiladores de recirculación, pues no vamos a tener filtros o sistemas que van a preceder el ventilador. Pero sí es importante considerar una presión estática, principalmente porque nosotros vamos a tener velocidades o vientos, podemos tener vientos con velocidades opuestas, ¿sí? Que me pueden generar alguna obstrucción. O los ventiladores que están diseñados para la parte de recirculación generalmente van a tener rejillas o van a tener otros accesorios que también me van a impactar en la presión, me van a impactar en esa obstrucción que voy a tener. Entonces, por eso, digamos, la recomendación es yo estar trabajando aproximadamente con presiones estáticas de 30 pascales, ¿sí? En la recirculación es muy importante tener en cuenta las distancias de los ventiladores, ¿sí? Si yo voy a ubicar dos ventiladores en paralelo, estamos hablando que debo tener unas distancias mínimas, aquí estamos hablando, este es el largo del invernadero, aquí el ancho, entonces estamos hablando de dos ventiladores en paralelo, una distancia mínima entre 8 a 10 metros, ¿sí? Que esta velocidad, este espacio es el que voy a tener de acuerdo a experiencias y a pruebas que hemos realizado, que es el espacio del flujo que nosotros vamos a tener. Cuando sale el aire del ventilador, generalmente el flujo del aire tiende a abrirse en forma de B, ¿sí? Entonces, este es el área de cobertura que va a tener. Entonces, la idea es de trabajar de estos 8 a 10 metros, es que yo no vaya a tener espacios donde tenga el riesgo de que no tenga un caudal de aire, ¿sí? Una velocidad de aire. Y cuando estamos hablando de ventiladores en serie, ¿sí? Estamos hablando aquí que el mínimo espacio que recomendamos es de 26 a 28 metros, ¿sí? Acá es muy importante tener en cuenta, aquí ya estamos hablando del alcance de ese caudal de aire, que es lo que nosotros estamos buscando con ese espacio 26 a 28, que a 26 o 28 metros, la velocidad mínima que yo tenga a esa distancia, esté por el nivel de un metro sobre segundo a esa altura del ventilador y que abajo, cerca del área donde se encuentran las flores, esté entre 0.2 o 0.3 metros sobre segundo, que no sobrepase los 0.5 que esto puede afectar. También es que es muy importante no tener los ventiladores muy pegados a la pared, ¿sí? Porque yo necesito un espacio de succión para tener unas buenas condiciones de entrada de succión en el ventilador. Entonces, mínimo recomendamos que acá haya una distancia a la pared entre 5 a 6 metros. He querido compartir unas recomendaciones del documento de FAO, de Buenas Prácticas de Agricultura, FAO, la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, ¿sí? En donde ellos hacen algunas recomendaciones sobre la colocación de los ventiladores, ¿sí? Siempre en el lado de sotavento, ¿sí? La dirección opuesta de donde viene el viento, ¿sí? Dejar una abertura de entrada en el lado opuesto. Acá están los ventiladores, acá está el área del lado opuesto de ventiladores de al menos 1.25 veces el área del ventilador. Regular la velocidad del aire entrante para que no sea demasiado alto. Bueno, tengan en cuenta que la velocidad del aire cerca a las plantas no debe exceder el 0.5 metros sobre segundo y establecer cierres automáticos de abertura de entrada y salida cuando los ventiladores no estén funcionando. Bueno, ya teniendo estas consideraciones en cuenta, vamos a entrar a cuáles son las soluciones que nosotros, la solución que nosotros tenemos para este tipo de aplicación. Aquí quiero iniciar, primero es, ¿cuáles son los requerimientos que tienen los clientes, el usuario, cuando está buscando un ventilador, ¿sí? Entonces, generalmente, casi para todas las aplicaciones, es muy importante que tengamos una buena potencia de aire que pueda vencer esa presión estática. También muy importante un bajo nivel de ruido. Generalmente trabajamos cuando hay ventiladores también en el mismo establecimiento y el ruido puede ser molesto. Definitivamente necesitamos equipos confiables con larga vía útil, ¿sí? De que no estemos cambiando equipos cada seis meses. Entonces, para algunos proyectos es importante que tengamos regulación, que los equipos se puedan variar su velocidad para ajustarse a las diferentes condiciones de crecimiento, ¿sí? Ya sea con un variador de frecuencia, con un control de voltaje o con un motor EC. Pero definitivamente, uno de los requerimientos más importantes en la aplicación de invernaderos tiene que ver con el largo alcance en la corriente de aire para este proceso de la recirculación y uno de los principales retos que nosotros tenemos en la aplicación de invernaderos es tratar de tener el menor consumo de energía, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de menor consumo de energía, es donde nosotros necesitamos hablar de eficiencia del ventilador. Cuando nosotros hablamos de eficiencia del ventilador, es importante que tengamos claro el concepto de eficiencia global, ¿sí? Porque a veces pensamos en eficiencia, no, oiga, un motor, un motor con eficiencia de 4, de 5, ¿sí? Pero estamos hablando de que un ventilador es un conjunto de componentes donde cada componente tiene una eficiencia y lo que estamos tratando de buscar es que cada componente tenga la mayor eficiencia para que la suma de esas eficiencias, que sería la eficiencia global, sea la mayor. Entonces, un ventilador tenemos un motor, el impeller, la carcasa, ¿sí? ¿Cómo logramos incrementar la eficiencia global? Podemos partir de motores ACE que tienen eficiencias del 75, 85% a motores ACE con eficiencia del 95%. ASPAS con desarrollos aerodinámicos que me permiten incrementar la eficiencia global entre un 5 a un 8%. Accesorios como la carcasa que me permitan tener un tiro mayor del aire, ¿sí? Y unas condiciones ideales tanto en la entrada como en la salida del flujo del aire. Entonces, para esto quiero mostrarles un poco qué es lo que hemos desarrollado en los ventiladores para incrementar la eficiencia, ¿sí? Cuando hablamos, cuando nosotros hablamos de los ventiladores axiales y en las ASPAS específicamente, nuestra base principal ha sido la biónica, este estudio de la naturaleza para aplicaciones industriales, ¿sí? Entonces, en esta parte nosotros hemos tenido como base el ala del búho en donde nos hemos guiado de esta forma de hoz. Hemos tenido nuestro diseño del ventilador, hemos tomado del diseño del ala, esta forma de hoz y el borde de salida dentada. O sea, ¿qué beneficio me da esto? Esto me mejora el flujo, especialmente en el punto óptimo de trabajo. ¿Y qué es lo que voy a ganar con esto? Pues voy a tener una optimización de flujo, voy a tener una menor turbulencia. Al tener menor turbulencia, va a impactar significativamente en la reducción del nivel de ruido. También, otros aspectos en la parte de aerodinámica tiene que ver con el ringlet o el aeron, ¿sí? Que este optimiza el flujo en la punta, optimiza el efecto vórtice. ¿Y qué es lo que voy a obtener sobre esto? Mejor acústica e incremento en la eficiencia del ala. Esto es en cuanto a la parte aerodinámica. Ahora, si nos vamos al otro componente del ventilador, que es el motor, nuestra solución trabaja con motores de rotor externo. Que a diferencia de los motores de rotor interno o los motores tradicionales, si contamos con una construcción más compacta, necesitamos menos espacio. ¿Por qué hablamos de un tema de más compacto? Cuando estamos hablando de un motor tradicional, estamos hablando del motor que está, el rotor interno, el estator afuera, sale el eje y en el eje se le conecta el aspa, ¿sí? Entonces, estamos hablando que podemos tener un espacio, podemos tener siempre necesitar un espacio para la instalación. Cuando estamos hablando de un motor de rotor externo, el aspa va conectado directamente sobre el rotor. Entonces, vamos a reducir significativamente el espacio, ¿sí? Este diseño también nos permite que con la corriente de aire podamos tener esta refrigeración del motor. Y este es un equipo, o sea, nosotros generalmente entregamos la solución completa, estamos hablando del motor y el impeller o aspa totalmente ensamblado, viene totalmente balanceado, estática y dinámicamente, ¿sí? En dos planos. Prácticamente estamos hablando aquí con una calidad de balanceo equilibrado de 2.5, ¿sí? Esto es una exigencia alta versus a ventiladores tradicionales donde el grado de balanceo está alrededor del 6.3 metros. Trabajamos 2.5, que es un grado de exigencia más o menos a una turbina. Nosotros en este tipo de motores podemos tener dos tecnologías, motores AC, de corriente alterna, pueden ser monofásicos, trifásicos, pueden ser motores de con doble velocidad, con doble voltaje, o tenemos los motores AC, ¿sí? Los motores AC, AC significa electrónicamente conmutado. Son motores de imanes permanentes, ¿sí? Que viene integrado a una electrónica, ¿sí? Aquí prácticamente viene integrado la electrónica en donde yo le puedo suministrar una señal de 0 a 10 voltios y el equipo va a variarme la velocidad de acuerdo a esa señal que yo le suministre, ¿sí? Es un motor altamente eficiente, estamos hablando de una eficiencia de 95 en el estándar europeo, estamos hablando de eficiencias y hablando de eficiencias de 5, que si esto lo llevamos a una homologación del estándar americano, es más de un, es aproximadamente un NEMA super premium, es 100% velocidad regulable, ya incluye en todo el sistema, en toda su electrónica las protecciones de motor, tiene, digamos, la interfaz con el usuario, puede ser un LED de estado de servicio, que está generalmente acá, o puede tener una interfaz a través de protocolos de comunicación, Modbus, BANEC, tiene la posibilidad de conectividad con una plataforma propia, que es donde nosotros, el nombre de esa plataforma, nuestra ZBlue Galaxy, donde podemos terminar, tener una supervisión en tiempo real del equipo, ¿sí? Y las dos tecnologías están disponibles, lo que nosotros vemos es que la tendencia, el futuro, la tecnología es E, porque cada vez vemos que necesitamos ajustar nuestros caudales a los diferentes procesos que tengamos en el, diferente etapa de crecimiento que tengamos en la planta. Ahora, el otro componente tiene que ver con la carcasa, ¿sí? Esta es una carcasa que es desarrollada en material compuesto, es un, es una poliamida con fibra de vidrio, donde la principal ventaja que tenemos es que nos olvidamos de la corrosión, es un diseño optimizado en la parte de la tobera, ¿sí? Aquí estamos hablando de unas condiciones óptimas en la succión, y está compuesto de un difusor, aquí ustedes ven, ¿sí? Y de unos álabes fijos, ¿sí? ¿Qué hacen esto principalmente? Estamos hablando que el difusor reduce la presión dinámica por el incremento del área transversal, ¿sí? Y estamos hablando que estos álabes fijos va a reducir la presión dinámica, y al reducir la presión dinámica, reduce el vector, el vector que tiene que ver con la parte rotacional, tenemos un vector axial y un vector rotacional, entonces este disminuye el vector rotacional. ¿Cuál es el principal? ¿Beneficio que tenemos? Como vemos aquí en la presentación, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando con una tobera tradicional, una tobera corto, estamos hablando que este flujo va en forma de B, porque el componente rotacional va a llegar a este comportamiento. Cuando estamos hablando de la tobera desarrollada que tenemos con CEA Plus, estamos hablando que es un comportamiento totalmente más axial, en donde vamos a tener un mayor alcance. Bueno, entre los otros accesorios que nosotros podemos contar está la parte de la rejilla. La rejilla también es un accesorio importante porque un diseño de una rejilla, de un mal diseño de una rejilla, puede producir a que tengamos unos, un incremento en la presión, en la presión estática del equipo, y esto al final lo que nos puede generar es reducción del caudal o aumento del nivel de ruido. Para la aplicación de invernadero, nosotros suministramos unas, tenemos la posibilidad de suministrar una rejilla que viene con deflectores, que es esta, está la rejilla tradicional y está la rejilla con deflectores. Estos deflectores también nos permiten incrementar el alcance, el alcance del caudal o el tiro. Bueno, en cuanto a la solución, como conclusión en la solución que nosotros tenemos, para la parte de invernadero, pues nos hemos enfocado en un ASPA, totalmente aeronámica que nos produzca, que nos permita tener un alto caudal, un bajo nivel de ruido, en cuanto al motor, tenemos las dos opciones, el motor AC o motor EC, donde tenemos una alta eficiencia energética y podemos tener la posibilidad de variación de velocidad. Y en cuanto a la carcasa y rejillas, lo que estamos cumpliendo, el objetivo principal de una rejilla, que es el tema de la protección, y adicional a eso, estamos tratando de incrementar las propiedades en cuanto a las características en el alcance de la corriente de aire. Sí, esta es la conclusión del equipo que nosotros estamos suministrando. Esta carcasa puede ser también de color blanco, más que todo para estos efectos de, para no tener problemas en la parte de reflexión y toda esta cuestión en la parte de la luz. Bueno, ahora me gustaría mostrarles un caso de un proyecto que realizó un cliente instalador nuestro en España. Este es un cultivo de tomates cherry, un invernadero, en donde ellos utilizaron un suministro de aire, un sistema de suministro de aire muy innovador. Ellos utilizan unos tubos de ventilación, esto generalmente son estas mallas textiles, que vienen con huecos, en donde el aire es suministrado desde abajo de la plantación. Y esto con cuál es el principal objetivo, que llegue suficiente dióxido de carbono, o sea, suficiente aire con dióxido de carbono a las plantas. Sí, es principalmente el objetivo de este tipo de ventilación. Este proyecto se desarrolló con una solución también de Seaplast, el ventilador con la carcasa, este material compuesto, fue con un motor AC y con variadores, que es muy importante el tema del variador, porque querían ajustar el caudal a las diferentes etapas de crecimiento de la planta. Esto es principal, acá ustedes ven que también en el sistema trabajan también con luz artificial, para mejorar el tema del crecimiento de la planta. Es uno de los casos. Bueno, y ya, ya finalizando, ya nos quedan como cinco minutos, quería dejar algunas conclusiones. Definitivamente, el enfoque integrado en la ventilación del invernadero es fundamental para alcanzar los límites productivos de los cultivos. Esto comprende tener un buen análisis y unas buenas elecciones en cuanto al caudal, en cuanto a los espacios, en cuanto a esta combinación de ventilación mecánica, con ventilación natural. ¿Sí? Definitivamente podemos tener incrementos de producción hasta un 20% si logramos tener una adecuada recirculación de aire. Claro, este 20% es muy importante que nosotros lo llevemos, o sea, para obtenerlo, es muy importante que nosotros llevemos también de buena forma y con buenas prácticas todas las actividades que tienen que ver con irrigación, con fertilización, el control de plagas, de enfermedades. ¿Sí? Y un tercer punto muy importante es que la manera, la medida preventiva, más económica y accesible de prevenir problemas titosanitarios es asegurar la correcta aireación. Uno de nuestros objetivos principales, como si la ves, es fomentar el manejo de la tecnología inteligentemente. Esto quiere decir que nos adaptemos a las diferentes condiciones o aplicaciones que tenemos y trabajemos con lo que tenemos, con lo que tenemos en la mano, teniendo en cuenta los objetivos, los objetivos principales que vamos a trabajar. Un ejemplo, no es lo mismo que yo esté, no es necesario a veces un motor S, si estamos hablando que tenemos capacidad 100%, no necesitamos variación de caudal. ¿Sí? Entonces la idea es aquí, es poder ofrecer el máximo caudal constantemente. Entonces esto es muy importante de utilizar la tecnología inteligentemente. Muchas gracias. Y Pablo, yo creo que ahora podemos pasar con las preguntas. Bien, Javier, muchísimas gracias por esta conferencia. Un tema muy interesante, la verdad. Bueno, pues en este momento tenemos las siguientes preguntas registradas en el chat. Nos preguntan si con este sistema de invernadero se puede madurar aguacates. mira, las aplicaciones, las experiencias que nosotros hemos tenido principalmente ha sido en lo que tiene que ver con tomates, con fresas. Sí, hay algunas experiencias de algunas filiales en temas, digamos, de maduración de algunos productos como plátano, como, bueno, sí, también creo que hemos trabajado algo de aguacate. si hemos tenido algunas experiencias en esto, generalmente, en ese tipo de aplicaciones para la parte de maduración de aguacate, uno de los aspectos importantes que hemos tenido en estas ventilaciones de solución, de estas soluciones de ventilación son las aplicaciones reversibles, que hemos trabajado aquí en esta parte, tener un control, un control, este, primero, de la velocidad y segundo, que yo tenga, yo tenga la opción de tener una, el mismo caudal de aire para tener condiciones homogéneas en las dos partes, digamos, de la, de la caja donde está el aguacate, sí, tanto en las condiciones que yo puedo tener en esta parte como en esta parte para tener condiciones homogéneas y no tener más frío en una parte que otra. Entonces, sí, hemos trabajado algunas aplicaciones también en esto. De acuerdo, ingeniero, nos preguntan también, ¿se podría pensar que cuando hay heladas y afectan el invernadero, implementar calefacción con resistencia en los ductos de inyección? Sí, he visto, este, sí, 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 porque pueden haber, pueden haber otro tipo de soluciones que no acarreen un, pues, un incremento en esos costos operativos de tener resistencias, pues, podría tener algún consumo energético, sí, pero, este, sí hemos visto sistemas que sí tienen este tipo de resistencias. De acuerdo, ingeniero, nos preguntan también, ¿bajo qué estándares toman la cantidad de renovaciones paraíso invernadero? Ok, mira, ahí generalmente nosotros hemos trabajado muy, muy apoyados con, con, con universidades y las, las informaciones, yo no las tengo en este momento, pero sí, puedo hacerse de llegar a las personas que estén interesadas en el tema, pero, sí, sí, nos hemos guiado mucho de estudios de diferentes proyectistas o universidades para revisar el tema de cuál es el, las renovaciones adecuadas al tipo de cultivo o, también, al, también, en la etapa de crecimiento que esté el cultivo, como yo les informaba, o sea, un cultivo, por ejemplo, cuando en sus primeras etapas yo puedo estar necesitando 25, 30 renovaciones y de aquí, este, y cuando el, 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 el cultivo esté más maduro podemos estar necesitando 55, 60, algo que hemos visto que hay unas informaciones muy importantes es este, hay documentos técnicos de la FAO, sí, donde ellos tienen unas recomendaciones sobre cuáles son las renovaciones recomendadas para ciertos tipos de cultivos y nos hemos guiado en parte con ellos desde ese tipo de documentos. De acuerdo, ingeniero, pues bueno, antes de continuar con las preguntas, lo que podemos hacer también es recordar a los, a los asistentes a la conferencia que en el stand de Cielabec en el pabellón Oroa van a encontrar una sección de chat para que puedan hacer, digamos, este tipo de preguntas y de esta forma los ingenieros y representantes de Cielabec puedan devolver, digamos, esta información que tal vez no se tiene en la mano en el momento, pero pues la idea es que las personas que tengan este tipo de dudas puedan acceder a esta información. Entonces, bueno, continuando, ingeniero, nos preguntan ¿qué solución óptima existe para disminuir la humedad relativa en estos invernaderos de gran tamaño? Mira, nosotros hemos trabajado proyectos en donde nos hemos enfocado es en el correcto diseño de recirculación del aire, ¿sí? Ahí es donde nosotros vemos que nosotros con una correcta recirculación y acá es muy importante tener en cuenta los espacios porque creo que parte, digamos, del fracaso de algunos proyectos ha sido que no se tienen en cuenta las distancias que deben haber entre los ventiladores para asegurar la correcta aireación y esto nos puede generar inconvenientes. Nosotros hemos visto que con un buen sistema de ventilación, de recirculación definitivamente si reducimos, bueno, primero reducimos gradiente de temperatura y reducimos humedades, la humedad relativa y este tema de la humedad relativa es muy crítico porque definitivamente si no tenemos un control de esto podemos tener riesgo de condensación y el riesgo de condensación puede llevar a problemas tritosanitarios entonces es muy importante estar presente y lo hemos hecho principalmente con estos tipos de sistemas. Hay otros sistemas que también se ha trabajado ya desde una perspectiva de aire acondicionado en donde hemos trabajado con equipos de enfriamiento evaporativo pero en gran parte de los proyectos sabemos que con una buena selección una buena instalación de ventiladores de recirculación es posible disminuir así. De acuerdo Ingeniero muchas gracias bueno acaban de hacernos otra pregunta dice parecen equipos muy costosos para un invernadero ya que por lo menos el 95% de los invernaderos en Colombia no están tecnificados existe viabilidad para la instalación de un equipo EC y de las características presentadas el caso de éxito es en España no en Colombia. Sí muy interesante la pregunta sí acá es importante generalmente partimos que los invernaderos en Colombia casi el 90% de los invernaderos en Colombia es para flores no es para el tema de vegetales entonces ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado ahí en esta parte? Nosotros hemos tratado tenemos una estrategia de desarrollar desde tecnologías de AC de ventiladores AC para este tipo de soluciones en donde nosotros podemos tratar de tener unas inversiones iniciales menores que me aseguren una buena relación de beneficio costo versus el aumento de producción en la parte de flores entonces definitivamente para algunos proyectos las inversiones iniciales con EC pueden ser muy altas entonces nosotros digamos que en una primera instancia y estos son proyectos que estamos mirando que tengan diferentes pasos en donde en un primer paso sería instalar ventiladores con motores AC que son ventiladores más económicos en donde vamos a poder cumplir algunas variables podemos cumplir algunos requerimientos y mejorar el tema de recirculación tanto de renovación y recirculación y en una segunda etapa del proyecto si es importante revisar que de acuerdo a la etapa de crecimiento de la planta si es necesario aumentar o disminuir el caudal del equipo partamos también de algo generalmente en Europa hay limitaciones en las condiciones climáticas y nosotros en Colombia bueno digamos hay cultivos donde tenemos una exposición primero de luz grandísima casi 12 horas y hay unas condiciones de cultivos ubicados a una muy buena altitud que puede permitir también tener una muy buena o sea un apoyo de ventilación natural con podemos trabajar con ventilación natural con un respaldo de algunas algunos equipos con ventilación forzada y esto también puede ser una forma de reducir estos costos iniciales y estamos y acá es importante también comentar eso nosotros ahorita estamos empezando a hablar con las asociaciones con la asociación de flores en Colombia para empezar a revisar estos tipos pilotos porque como como dice la persona que realiza la pregunta definitivamente necesitamos tener revisar casos de éxito aquí en Colombia en Colombia localmente entonces si estamos ya trabajando en esto de acuerdo ingeniero muchas gracias bueno por el momento estas son las preguntas que teníamos en el chat sin duda alguna un tema bastante interesante creo yo que de bastante interés para muchas personas pero bueno ingeniero por el momento pues no queda más que agradecerle su tiempo agradecer por acompañarnos en esta conferencia agradecer a los participantes también y bueno ingeniero esperamos contar con usted en una próxima oportunidad muchas gracias juan y pablo y a todos muchas gracias por el tiempo y por el interés en esta charla cualquier cosa están ahí mis contactos y pueden contactarnos en el stand les deseo un excelente día que les vaya muy bien gracias ingeniero cuando